Bueno pues, dado que el actual gobierno le ha parado tantas horas a la cuestión de la reforma agraria, yo he escribido un artículo porque dediqué gran parte de mi vida, prácticamente toda mi vida laboral, en casi 30 años estuve trabajando en las zonas de reforma agraria con campesinos, con indígenas y con las comunidades negras. Entonces, pues a través de ese tiempo adquirí unos conocimientos y todo eso que los he mandado, no es que siempre esté de acuerdo con la reforma agraria como se está haciendo, sino que he hecho determinadas críticas. En la época en que estuvimos, yo hasta participé en las invasiones y por eso fui a dar a la cosas, pero bueno. Claro que un poquito de silencio, ¿no? Que no salga de aquí. lo que yo saco a relucir es que no se vayan a comentar determinados errores en esa época las invasiones fueron prácticamente promovidas por el mismo Estado el mismo Estado fue el que creó la asociación de usuarios campesinos con el fin de que los campesinos despertaran a los que era la reforma planera actualmente ya no hay que despertarlos, sino que hay un poco de abigüados que quieren utilizar las invasiones como negocio los terrenos por ejemplo, las cosas que nosotros establecimos fue que las personas que entraran tenían que pasar por dos años de periodo de prueba para saber si les podía dar la tierra y una vez que recibían la tierra tenían que pasar cinco años para si llegaban a pretender venderla de manera que esas cosas son las que le estoy recordando al actual gobierno para que no vaya a cometer los errores de convertir a los beneficiarios de rebueno de la vida en negociantes de tierra pero también me quiero referir a agradecerle a César el instintivo que yo lo he explotado y que he ido a muchas partes y este me ha abierto las puertas y entre otras cosas César me patrocinó un curso de periodismo en la universidad libertadores libertadores pero después hice otro curso de periodismo en la universidad nacional de donde tengo mi primer grado que es de agrónomo entonces por eso me siento muy agradecido y es que en la formación de agrónomo nos daban una clase que se llamaba extensión agrícola fue la única que me quedó en cinco y después yo me ponía a pensar que lo que me ha gustado como unos años después de haber salido me encontré con un compañero que me felicitó por la manera como yo había hecho la exposición final entonces lo que pasa es que los compañeros que eran de la línea Chicoye cuando eso empezaron a utilizar un poco de aparatos para ir y proyectar las cosas entonces yo llegué fue con unos rollitos de papel periódico debajo del brazo y los puños en la pared y les dije les quiero explicar por qué la sencillez de mi manera de porque yo cuando salga de aquí yo no estoy pensando en volverme un profesor universitario sino irme al monte a exponerle lo que yo sea a los campesinos entonces por eso esta es la sencillez de de mi exposición entonces claro eso me gustó que como 15 años después de haber terminado entonces el compañero me felicitara por como había hecho la exposición no lo voy a hacer entonces ¿entonces el tema fue? ya terminamos con ¿quizé esto? no va a salir para este sino para la próxima veníamos de una línea de poeta todo fallecido luego de los poeta suicidas luego tomamos una línea de mujeres y la idea ahora es hablar de una mujer que se pueda no ha muerto ¿qué se llama? uruguaya no hay uruguaya esta edición circula la semana entrante posibilidad de uno que nos reunamos y celebremos un asado o alguna cosa para que amerite el hecho de sacar la edición 150 para hacer aquí o lo otro es cuando el día que estemos aquí con la 150 en mano evaluando eso sería en los primeros días de diciembre si es la semana entrante es para allá porque tenemos una semana nomás para organizar o si no sería la primera semana de diciembre con la edición 150 en mano hay esas dos alternativas para que nos reunamos entonces ustedes dirán Rocío no sé qué no necesitan una casa para poder hacer el asado porque asados enterrados bueno yo no sé si en tu conjunto sea posible allá arriba y con tanta propia horizontal no sé si en tu conjunto sea posible que nos facilite el salón comunal allá arriba que es tan sabroso que decimos alguna vez una sábado si me tocaría me tocaría hablarlo mañana porque yo ya hago pasado mañana el mío también tiene para mí pero el problema es que si no está es que donde Fidel si tiene como está cubierto es muy bacano es por eso porque en el vivo también hay pero igual no está cubierto entonces si llega a llover se nos daña así me tocaría una roma y si nos deja la llave de la casa nos votamos bien que se nos votamos bien que canto prometido ya que se suelta la cabeza de él que no es por mí que se 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 no no hay problema porque está la veeduría sí sí no hay sí la primera semana siempre la primera semana está claro quiénes son las personas pues para viajar cuando se dé al aporte de todos pero la otra es la idea que es de todos pues de la mañana un aporte y regresa es que el regreso es el 7 de diciembre no apenas pero tendría que apartarlo ya porque ni sospechas este papi que nunca está libre el 7 de diciembre para valencia al final eso es que yo me conozco a mi gente Quedamos tres Entonces pues no Cuatro ¿Está bien? Bueno Bueno, yo voy a mirar Cómo está la vaina Y bueno, así Pues usted iba a rezar Ah, bueno Allá hay sobrinitas, pero Sí, vamos a hacer un asado Es que llevamos 15 años haciendo el asado Ya está lleno Pero es que como estamos en un proceso De cambio, el tema ya no va a ser igual Va a ser diferente No, por eso vamos a decir Ya está bien, ¿no? Sí, vamos a rezar Un aportico final aquí Es un grupo de las cosas